Música 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 Pajaritos en vivo y a todo color, saludando a toda la fuente bonita por acá, a la que pasó. Fue un saludo musical para el tonito, para la ley de Pautemo, de los bancos, para el licenciado Vieta, mi señor esposa, la señora Rafael Abramo y toda su gente que lo acompaña. Para la gente de San Jerónimo, Luis Arnaldo, Rino Palacio, Santa Cruz, Salguero, recibo un saludo musical a cargo de la Internacional Banda Pajaritos. ¡Vamos a verles algo tropical! ¡Esto que se le dice! ¡A bailar todos y dice! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!